Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la clase sobre planificación estratégica urbana y territorial. Voy a poner el acento dentro del proceso de la visión estratégica al desarrollo de proyectos, que es más o menos la estancia que están tanto en plan 1 como en plan 2. En la clase vamos a ver brevemente tres enfoques de la planificación estratégica. Hay varios enfoques, pero vamos a ver la planificación estratégica situacional, urbana y territorial. Vamos a ver una cronología y evolución, cómo se pasó del enfoque de la planificación estratégica al concepto del pensamiento estratégico. El ciclo metodológico del proceso de planificación, poniendo el acento en la fase de principios y valores y después vamos a saltear la fase de análisis situacional o diagnóstico, porque es la instancia que ustedes ya pasaron. Entonces vamos a la instancia de la visión estratégica, el desarrollo de estrategias y el desarrollo de proyectos. Bueno, y todo proceso de planificación estratégica va acompañado de un proceso continuo de organización, participación, comunicación, monitoreo y evaluación que atraviesa a todas las fases. Y finalmente vamos a ver un caso, que es el plan estratégico urbano territorial de Chacabuco, para que puedan ver un ejemplo, es decir, cómo la parte conceptual después se materializa en un ejemplo concreto. Como les decía, hay varios enfoques de la planificación, no son los únicos, pero vamos a ver sintéticamente tres, que es la planificación estratégica situacional, la planificación estratégica territorial y la planificación estratégica urbana. La planificación estratégica situacional fue liderada por Carlos Matus, que es un economista chileno, que desarrolló un método y una teoría de la planificación estratégica pública, digamos, orientado a la administración, fundamentalmente a la escala nacional y que relaciona política con planificación y con gobierno. Tres cosas concebidas de manera articulada, digamos. Y entre varios de los conceptos para rescatar de la planificación estratégica situacional, es que siempre los procesos de planificación se insertan en el juego social, donde hay actores sociales que se relacionan en cooperación y en conflicto, donde lo que se disputan es el poder. Y un concepto importante del método PES es que concibe a la planificación estratégica como el cálculo que precede y preside la acción, es decir, planificación y gestión, lo plantea como una humildad, no es que primero se planifica y después se gestiona, sino que es un proceso continuo de planificación y gestión. En el caso de la planificación estratégica territorial, liderada por la CEPAL e INPEZ, entiende a la planificación estratégica como un acto político situado en el territorio, es decir, es en el territorio donde están los actores sociales y donde se desarrollan las políticas públicas y plantea entre los desafíos actuales de la planificación la multiescalaridad, es decir, que toda ciudad donde uno desarrolla un plan estratégico se relaciona con su entorno y a su vez hay una articulación entre la administración municipal, provincial y nacional. La intersectorialidad es el concepto de tener una visión integral, o sea, comúnmente se planifica por sectores y bueno, los últimos enfoques de la planificación estratégica apuntan a tener una visión integral del desarrollo económico, social, urbano, ambiental. La multitemporalidad que articula el corto plazo con el mediano y el largo plazo, siempre en planificación estratégica estamos actuando en el presente pero mirando el futuro, ¿no? Entonces siempre hay una relación dialéctica entre los distintos tiempos y es un proceso multiactual en el que participan diversos actores sociales que actúan desde diversas lógicas e intereses. Y la planificación estratégica urbana, que es la que más vamos a poner el acento, es liderada por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y pone el acento en la planificación estratégica de ciudades y valora la relación dialéctica entre pensamiento, plan y proyecto estratégico. Es decir, lo que se conoce como las tres P, después vamos a profundizar estos tres conceptos. Y plantea también que la planificación estratégica requiere de concurrencia de todos los actores sociales. De la planificación estratégica situacional me interesa mostrarles el enfoque de Matus de todo el proceso. Primero planteaba que toda intervención se desarrolla en un recorte de la realidad, que es lo que Matus llamaba una situación, es una situación particular. Eso sería para ustedes el área de intervención en que les toca trabajar. Y siempre ese recorte de la realidad o esa situación se relaciona con un contexto que siempre hay que estar observándolo porque siempre tienen relación interdependiente. Es decir, uno modifica al otro. Nuestra área de intervención modifica al entorno y el entorno nos modifica a nuestra área de intervención, por lo cual siempre hay que estar atento a lo que pasa en nuestra área de intervención y su contexto. Partimos de que hay una situación actual que es insatisfactoria, o que es procesada por los planificadores, desde un marco ideológico, político y conceptual. Esta es una instancia que tiene diferentes debilidades y fortalezas, es la instancia en la que ustedes están ahora, y que se supone que con planificación uno puede alcanzar una situación objetivo, y esa situación objetivo siempre nos va a determinar una visión, un objetivo de futuro, un horizonte para los próximos años. Ahora, pasar de esa situación actual a esa situación objetivo no es un acto de magia, sino que se requiere de estrategias que permitan sortear los distintos obstáculos que aparecen en todo proceso de planificación, como puede ser, por ejemplo, rechazo político, como puede ser limitaciones de recursos, etc. Y planteaba metodológicamente que había cuatro momentos que se dan simultáneamente en el proceso de planificación. No son momentos secuenciales, sino que son momentos que están presentes siempre en el proceso, nada más, que predomina siempre uno por sobre otro. El primer momento es el momento explicativo, donde tenemos que explicar la realidad y reconocer cuáles son los problemas claves que dificultan el desarrollo. El momento normativo, que es el momento del deber ser, de cómo queremos que sea el futuro. Por otro, el momento estratégico, que es el momento donde tenemos que pensar cómo hacemos para pasar de esa situación actual a la situación objetivo. Y el momento táctico-operativo, que es el momento más importante, porque es el momento de la implementación del proceso, de darle concreción al proceso a través de las acciones. Entonces, esta es la instancia que están ahora. Es decir, ustedes ahora han podido explicar la situación actual y ahora tienen que plantear una situación objetivo, tienen que plantear las estrategias para pasar de esa situación actual a la situación objetivo. Esa estrategia se va a completar en programas y proyectos. De la planificación estratégica territorial voy a rescatar algunas cuestiones que son más conceptuales o de principios y de valores. Que plantea que la planificación es un acto político situado en el territorio. ¿Por qué? Porque siempre a través de la herramienta que tenemos de transformación de la realidad y de mejorar la calidad de vida es la planificación. En ese proceso de planificación hay un sistema de valores, hay un sistema de principios, hay un sistema ideológico que ponemos en juego para producir procesos de transformación de la realidad que en definitiva le transformen la calidad de vida para mejorar a la ciudadanía. Y en este caso los pilares que plantea la planificación estratégica territorial son lograr la igualdad y la inclusión de todos y todas. Nosotros estamos en un continente como es Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Entonces la CEPAL y el INPEX ponen el acento en lograr la igualdad y la inclusión de todos y todas, contribuir a la construcción del bien común, afirmar el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconocer la asociación entre planificación y gestión, este concepto que planteábamos de Matus, hacer frente a retos con perspectiva a largo plazo. Esto quiere decir abordar los problemas estructurales que tiene la región, no solamente los problemas coyunturales como cotidianamente se acostumbran en muchos gobiernos locales, y crear consensos sobre el futuro que queremos con todos los actores sociales. Este es el sistema de valores que plantea la planificación estratégica territorial. Cada uno, como vamos a ver después en un proceso metodológico, tiene que tener su propio sistema de valores. Eso es lo que me parece importante remarcar. Y ya entrando en la planificación estratégica urbana, vamos a aproximarnos a una definición, en este caso de Fernández Güell, que es un especialista en el tema, que dice que la planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, creativo y participativo que sienta las bases de una actuación integrada, es decir, el desarrollo de las ciudades se concibe que es un desarrollo social, económico, urbano, ambiental, cultural, institucional, es decir, una visión integral del desarrollo y de largo plazo, que articula el corto y el largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo y formula estrategias y cursos de acción para alcanzar ese modelo. Establece un sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a todos los actores sociales a lo largo de todo el proceso. Estos son los grandes rasgos de la planificación estratégica urbana. Yo agrego que en definitiva son los proyectos estratégicos los que permiten concretar los planes y la transformación de la ciudad. Este es un poco cómo se fue dando históricamente la planificación estratégica urbana en las ciudades. El primer plan estratégico de una ciudad fue en 1981 en San Francisco que estaba pasando por una crisis económica muy importante y a partir de la iniciativa de un grupo de empresarios que estaban acostumbrados a aplicar la planificación estratégica en empresas toma ese modelo y proponen hacer un plan estratégico para la ciudad de San Francisco. Ese proceso se inició y rápidamente se desarrollaron varios planes estratégicos en ciudades importantes de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Cleveland y a mediados de los 80 ese modelo de planificación estratégica de ciudades a través de grandes consultoras va a Europa y es en España donde más tiene arraigo los planes estratégicos sobre todo en Barcelona, digamos que es el modelo que un poco se tomó después en Latinoamérica. Los planes españoles pasaron por distintas generaciones y hay muchísimas ciudades de España que aún hoy, a pesar de que ya hace más de 40 años desde el primer plan estratégico mantienen la planificación estratégica como herramienta de transformación de las ciudades como podemos nombrar Bilbao, Zaragoza, Donostia, San Sebastián y es el modelo Barcelona un poco el que toman las ciudades latinoamericanas fundamentalmente a través del SIDEU que se dedicaba, o se dedica mejor dicho a transferir experiencias y compartir conocimientos sobre procesos de planificación estratégica y el primer plan estratégico exitoso fue en Río de Janeiro en el 93 donde trabajaron reconocidos consultores españoles como Jordi Borja y rápidamente las grandes metrópolis de Latinoamérica que desarrollaron procesos de planificación estratégica como Santiago de Chile, La Habana, Montevideo, Bogotá, Medellín y más recientemente Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nuestro país los primeros planes fueron el de Rafaela que fue un plan más de perfil económico estratégico pero más orientado al económico productivo Córdoba, Rosario que desarrolla como vamos a ver tres procesos de planificación estratégica y a nivel de ordenamiento urbano territorial se desarrolló una saga de planes estratégicos desde el 2004 hasta el 2018 que ordenaba toda la política de desarrollo urbano del país. Esto me interesa mostrarles que es la cronología de la planificación estratégica de Barcelona ¿Cómo es una ciudad? Como ven que cada cuatro años aproximadamente se repiensa hubo el primer plan estratégico de Barcelona que fue en 1990 donde España había entrado en la comunidad económica europea entonces las ciudades tenían el desafío de cómo insertarse en ese nuevo contexto global y aprovechó el tema de los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en el 92 como un tema disparador de lograr que toda la ciudadanía se comprometa con un futuro de desarrollo se conformó la asociación del plan estratégico de Barcelona y el primer plan de la ciudad bueno, tuvo tres versiones hasta el 2000 después el otro tema que es interesante es ver cómo se pasa de la escala de ciudad a la escala metropolitana o sea, ya se piensa el área metropolitana de Barcelona en el 2003 después también cada cuatro años se va repensando el área metropolitana hasta que llegamos al tercer plan estratégico del área metropolitana y ahora están trabajando con el nivel regional o sea, acá el área metropolitana de Barcelona tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y ahora ya están elaborando el primer plan estratégico regional de la metrópoli que son de 5 millones de habitantes pero es interesante cómo tiene Barcelona toda una historia digamos, de la planificación estratégica y una continuidad y un desafío de repensarse continuamente en función de los dinámicos cambios que se van produciendo en el mundo y también acompañando eso hay un tema que no es menor que es el tema de cómo también ya no solo se piensa que el municipio es el que gobierna y desarrolla las políticas de planificación estratégica sino que a escala metropolitana ya se constituyó una administración pública del área metropolitana donde se gestionan los proyectos regionales de aproximadamente 30 municipios en el caso de Argentina como ven es mucho más limitado la presencia del desarrollo de los planes estratégicos en las ciudades teníamos el caso Rafael de la Córdoba y Rosario que el primer plan lo hacen en el 98 que fue un plan yo creo el mejor de los tres que lo impulsó Ernest Wiener que se caracterizó justamente por el liderazgo del gobierno municipal por ser una gestión participativa por una capacidad de gobierno los especialistas que trabajaron en el proceso se fueron a formar en España y desarrollaron un proceso donde realmente se creía en la herramienta de la planificación como transformación para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a los 10 años del primer plan ya se empieza el plan metropolitano también el plan estratégico Rosario metropolitano en el 2008 que ya agarra todo el área metropolitana que también es un núcleo más o menos de 30 municipios y se empezó a pensar la problemática regional después Rosario también tiene la particularidad y es interesante que ustedes puedan ver distintos planes sectoriales o sea desarrolló un plan urbano de Rosario un plan de desarrollo turístico un plan integral de movilidad un plan ambiental o sea hay toda una cultura de desarrollar planes en este caso sectoriales y también cuando integrantes del socialismo fueron al gobierno provincial desarrollaron el plan estratégico de la provincia de Santa Fe finalmente en el 2017 cuando estaba terminando la gestión de Mónica Fein se formuló un nuevo plan estratégico que es el plan estratégico Rosario 2030 pero que quedó ahí digamos se presentó ese plan y no tuvo continuidad en el nuevo gobierno municipal y después como les comentaba a nivel nacional la política nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se trabaja con todas las provincias en la formulación de un plan estratégico territorial que tiene cuatro versiones del 2008 hasta el 2018 y eran planes que terminaban en proyectos de inversión fundamentalmente en infraestructura pero que en definitiva buscaban un desarrollo un poco más equilibrado de todo nuestro país y una articulación con todo con el Mercosur de todas maneras podríamos decir que en general la planificación estratégica en nuestro país no tuvo continuidad y las gestiones de gobierno no lo terminan de considerar como una herramienta de transformación y de repensar el desarrollo como es el caso europeo como vimos el ejemplo de Barcelona y vamos a ver cómo fue la evolución esta que se pasó de la planificación estratégica al pensamiento estratégico el primer paso fue definir del paso de la planificación estratégica a la gestión estratégica ahí había dos o tres conceptos que eran importantes primero entender que el plan estratégico es un proceso que se inicia en el plan pero continúa en su gestión o sea son dos temas así como decía Matus y también como decía Cepal e Ilpes planificación y gestión es un proceso continuo de nada sirve pensar solo la planificación sin la gestión entonces ese es un eje muy importante también concebir a la planificación estratégica como un proceso de actualización permanente de la estrategia de futuro o sea todo el tiempo hay que estar mirando los cambios que se producen y eso hace que se redefinan objetivos y estrategias y simultáneamente de construcción de relaciones con los actores sociales porque son los que en definitiva implementan e impulsan el plan estratégico y por eso sale esta definición o esta fórmula digamos que gestión estratégica es igual a tener una estrategia territorial de desarrollo y tener un proyecto de desarrollo de la ciudad más una gestión relacional una gestión de redes con los actores sociales y en este caso los componentes claves es tener una estrategia urbana tener una gestión de redes y en el caso de Barcelona siempre les importó la política exterior es decir cómo insertar a la ciudad en el contexto global la segunda evolución tiene que ver con el pasaje de la planificación estratégica al proyecto estratégico ahí lo que se planteaba era que tenía que haber una visión estratégica sobre el futuro con un horizonte de 7 a 10 años pero que sobre ese tema tendría que haber acuerdos rápidos y concentrarse rápidamente en los temas clave del desarrollo es decir pensaban en un plan más selectivo no tan grandes e integrales sino un plan más basado en proyectos específicos en qué proyectos aquellos proyectos que tienen un gran impacto en la transformación real de la ciudad es decir no pensar en 150 proyectos no priorizados porque es imposible materializar y concentrarse en los 10 proyectos que tengan que tengan capacidad de transformación de la ciudad la importancia de que las estrategias se tienen que territorializar espacializar a partir de un modelo territorial y esos proyectos se tienen que dar en el territorio y marcaban la importancia que tenía de formalizar o institucionalizar los consensos y los acuerdos y de ahí sale este concepto de que plan y estrategia significa proyectos es decir es mejor un número corto de proyectos y de gran impacto que una gran cantidad de proyectos y la tercera evolución que podríamos decir es la actual es la que plantea una relación dialéctica entre pensamiento plan y proyecto estratégico a las tres veces pensamiento estratégico es esa reflexión que nos permite tener la perspectiva de largo plazo pero para actuar en el corto plazo Matus decía con los pies en el presente y la visión en el futuro es decir hay ese proceso de pensar el futuro de anticiparnos a las tendencias es parte del proceso del pensamiento de la reflexión estratégica el plan estratégico es el marco digamos es el paraguas que aporta la visión y los objetivos de largo plazo que tienen que ser consensuados con la ciudadanía y los proyectos estratégicos que son lo más importante en el sentido de que permiten concretar los planes y la estrategia y son los que transforman la ciudad y en definitiva los que le permiten mejorar la calidad de vida a los ciudadanos pero siempre hay una relación dialéctica entre estas tres cuestiones pensamiento estratégico plan estratégico y proyecto estratégico vamos ahora a meternos en el tema metodológico un poco en la estancia que están ustedes que están en ese proceso de pasar del diagnóstico a la parte propositiva que es la que más llena de incertidumbre está y también es la etapa más creativa de alguna manera Fernández Güell dice que la mejor metodología es híbrida es decir se adapta a las mejores cualidades de diversos métodos probados con éxito yo por eso les presentaba primero hay distintos enfoques de la planificación estratégica y para trabajar en un lugar podemos tomar diversos instrumentos diversos enfoques metodológicos de distintos paradigmas no hay una metodología probada y que sirva para todas las ciudades sobre todo por esto porque cada ciudad sus actores y sus problemas son diferentes entonces un poco la metodología debe hacerse ad hoc y uno tiene que tener como una cartera de herramientas y aplicar y buscar el mejor método y los mejores instrumentos para el lugar que le toca trabajar por eso decimos que la metodología está supeditada a las condiciones y necesidades locales y un tema que es muy importante es la disponibilidad de fuentes de información o sea qué información tengo para poder desarrollar mi plan estratégico y siempre un proceso de planificación tiene que ser estructurado tiene que llevarse a cabo en base a una metodología que de alguna manera le haga de guía y está basado en el trabajo en equipo y sobre todo en el trabajo colectivo donde hay que involucrar a todos los actores sociales esta es una propuesta metodológica no es una guía ni es una receta para que ustedes sigan linealmente cada uno en función de su experiencia nosotros tenemos trabajo de planificación estratégica desde el 99 mi primer plan estratégico con Lincoln en ese año y desde entonces bueno esta metodología la dimos vuelta varias veces y bueno cada uno en función de en este caso la teórica puede presentar un un modelo metodológico pero no es una guía a seguir y esto la próxima teórica la podríamos modificar si es importante entender que es un proceso flexible que se construye con los actores sociales que está en continua revisión y retroalimentación y que no hay un paradigma latinoamericano un método de planificación estratégica sino que hay distintas alternativas hay un tema que si es importante es que siempre cada fase determina la otra pero una vez que terminamos una fase modifica la anterior por eso están todos estos bucles de revisión y retroalimentación continua básicamente se plantea una fase de preparación del plan con las actividades previas para garantizar las condiciones del proceso de planificación esta fase voy a hacer un poquito hincapié que se llama de principios y valores donde ahí tenemos que definir con la ciudadanía cuáles son los principios los valores que van a guiar todo el proceso de planificación sobre los cuales la ciudad desea trabajar y aspira para su ciudad la fase de análisis situacional es la que muchos denominan diagnóstico pero bueno en función de este concepto de Matus de hablar de determinada situación vamos a llamarla de análisis situacional y esta es la etapa en la que ustedes están ahora que sería la etapa de la visión estratégica donde identificamos los objetivos y las estrategias la fase de desarrollo de la estrategia donde hay una herramienta muy importante que llamamos árbol estratégico que vamos a ver cómo lo pueden trabajar la fase 5 de desarrollo de proyectos y después bueno finalmente viene la fase más importante que es la fase de implementación que es una fase continua que empieza y no termina nunca digamos que es la fase más importante porque es la que permite concretar los proyectos en acciones y lo que permite transformar la calidad de vida de los ciudadanos y siempre que culminamos un proceso bueno tienen que salir aprendizajes que retroalimenten futuras experiencias y atravesando todas las fases hay siempre un proceso continuo de organización es decir hay que haber un sistema organizativo que ordene como se articula el equipo técnico con el equipo asesor externo con el equipo de comunicación con el órgano ejecutivo y con el consejo general siempre ese esquema organizativo se va adaptando a las distintas fases del proceso también hay distintas instancias de participación ciudadana también siempre hay distintas instancias de comunicación de avance del plan y de compresión del plan y siempre también hay un proceso de monitoreo y ajuste vamos a la a la primera fase que es la fase de de principios y valores no voy a desarrollar todas me voy a centrar en solo en algunas fases en este caso la de principios y valores que me parece importante que ustedes tengan en claro que al inicio de un proceso de planificación es importante consensuar con la ciudadanía el conjunto de principios y valores que guiarán todo el proceso de de formulación del plan ¿no? desde el análisis situacional hasta la fase de implementación si nosotros decimos que procuramos un desarrollo más sostenible igualitario justo y justo con el acento en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía bueno eso se transforma en un valor en un principio pero tenemos que saber cómo lo vamos a medir eso o sea cómo lo medimos esos valores a través de indicadores vamos para eso podemos usar distintos cuerpos teóricos o acuerdos internacionales como ustedes conocen la agenda 2030 o la nueva agenda urbana o el eco urbanismo o distintos enfoques que nos sirvan de paradigma y de esos enfoques ver qué valores y qué principios adoptamos para nuestro territorio el problema es que si yo no tengo valores ni principios el plan es un plan de nadie o sea es el plan de una planta de un vegetal por eso me parece que es muy importante entender que para cualquier proceso de planificación hay que definir desde qué principios y desde qué valores vamos a hacer el análisis de diagnóstico vamos a formular la visión y estrategia vamos a desarrollar las estrategias los proyectos vamos a implementar el plan a modo de ejemplo si yo creo en la movilidad sostenible que prioriza el peatón a los ciclistas y el transporte público bueno cuando haga el análisis situacional lo voy a hacer desde ese enfoque y no desde otro enfoque y esta fase culmina con la definición de principios y valores medibles a través de indicadores que guiarán todo el proceso de planificación les voy a mostrar algunos ejemplos dos ejemplos para que vean en el caso de Bilbao por ejemplo que es uno de los planes estratégicos que es interesante de ver bueno planteó ahora las personas poner el foco en el proceso de planificación en las personas en los habitantes y para eso llamó un proceso de reflexión estratégica a través de un evento para definir justamente cuáles son los valores fundamentales que guiarán el desarrollo competitivo y sostenible en este caso de Bilbao y propusieron para ese foro de valores algunos valores que para ellos eran la innovación la profesionalidad el sentido comunitario la identidad y la apertura al exterior bueno todo eso se discutió y se acordó y surgieron otros nuevos valores pero una vez consensuado con la ciudadanía esos son los valores que guiarán todo el proceso y esos son los valores y principios al que aspira todos los ciudadanos en este caso de Bilbao en el caso del urbanismo ecosistémico que lidera Salvador Rueda también parte de un sistema de valores donde obliga a tomar posición sobre compacidad o dispersión sobre descompresión o compresión sobre accesibilidad o movilidad privada sobre ciudadanos peatón la habitabilidad en el espacio público complejidad simplificación hiperconectividad verde o asfalto cohesión social exclusión social acceso universal a la vivienda en edificios más sostenibles dotación y distribución equilibrada de equipamiento es decir se basa en un sistema de valores que tienen que ver con estos ámbitos y con cuatro ejes fundamentales y lo que me parece importante es cómo se pasa de esas definiciones conceptuales de principios y valores a indicadores medibles es decir fíjense por ejemplo cohesión social del urbanismo ecosistémico tiene que ver con todos estos indicadores ¿no? por ejemplo un índice de envejecimiento un índice de población extranjera y de segregación de la población distribución territorial por género de la renta un índice de desigualdad social la proximidad de los equipamientos rotación de equipamientos básicos y vivienda protegida bueno todo eso tiene una fórmula de medición y tiene un objetivo de mínima y un objetivo deseable entonces a través del plan se puede medir concretamente si yo logré una mejor cohesión social o no o sea no solo es importante tener principios y valores en todo proceso de planificación sino también cómo esos principios y valores se traducen en indicadores medibles la fase de la visión estratégica es la fase donde se definen los objetivos las estrategias y empezamos a tener una primera aproximación al modelo de desarrollo eso para el análisis de objetivos de estrategias tenemos distintas herramientas como el árbol de objetivos los análisis de escenario y los análisis de estrategia todos tienen su instancia participativa y termina en la formulación de la visión estratégica y el modelo un poco es esto es definir en esta instancia cuál es la situación objetivo a la que quiero llegar y cuáles son las estrategias que en definitiva me van a terminar de delinear el modelo de desarrollo al que aspira este es el proceso que podemos ver este es el caso del plan estratégico que hicimos en Chacabuco bueno planteamos ocho problemáticas de la situación actual y cómo esas problemáticas se transformaron en objetivos y cuáles son las estrategias que me permiten pasar de esta situación actual a esta situación objetiva la síntesis de esa estrategia ya me empiezan a determinar cuál es el modelo de desarrollo ustedes están transitando por este etapa o sea ustedes ya tienen bastante en claro cuál es la situación actual del territorio que tiene determinadas problemas claves fíjense que no son muchos en este caso son ocho después bueno cada uno de esos procesos se explica hay que poder explicarlo y por distintas herramientas como vamos a ver ahora me permite plantear una situación objetivo y plantear cuáles son las estrategias para alcanzar esa situación objetivo ustedes ya trabajaron por lo menos en plan 1 sé que trabajaron con árbol de problemas no me voy a detener y en esta instancia tienen que pasar las situaciones negativas del árbol de problemas a situaciones positivas para conformar el árbol de objetivos y la relación causa-efecto el árbol de problema pasa a ser medio fin entonces eso me permite ya ir identificando cuáles son los objetivos para el área de intervención este es un ejemplo de un trabajo que hice donde bueno se planteó como problema el desigual desarrollo urbano entre centros periferia cuáles eran las causas de ese problema y cuáles eran los efectos y bueno y cómo después eso se transforma en el objetivo igualdad del desarrollo cobertura de determinados servicios mejora la inversión pública y los efectos que se obtienen entonces eso pasa a ser el objetivo el otro tema que lo vieron el otro día con la teórica de Diego Delucchi es el análisis de escenario cómo hacemos una hipótesis del escenario actual del área de intervención cómo tenemos que hacer una hipótesis de la situación futura sin intervención que es lo que denominamos el escenario tendencial y cómo construimos una hipótesis del comportamiento futuro con intervención que sería el escenario meta o el escenario objetivo al que ustedes tienen que aspirar entonces del marco problemático y la matrífoda que han trabajado yo construyo el escenario actual que me permite explicar en dónde estamos y me permite definir estrategias de intervención para poder pasar al escenario objetivo meta que sería la situación deseable o posible vamos a ver este caso este es un caso de construcción de escenario de emisiones de gases de efecto invernadero para un municipio de la provincia de Buenos Aires en el escenario actual en 2014 las emisiones son de 695 mil y pico de toneladas de dióxido de carbono equivalente sin intervención esas emisiones pasan a ser 1 millón 148 mil y con intervención que sería el escenario meta pasan a ser 941 o sea con una estrategia en este caso que sería un plan de mitigación logro reducir las emisiones en 206 mil toneladas eso es construir escenarios y para esos escenarios tengo que pensar cuáles son las estrategias para alcanzar ese objetivo o meta hay otro instrumento que se llama la rueda de futuro que es un proceso también participativo donde a partir de un problema se van definiendo futuros escenarios e impactos y bueno y se discute entre todos los actores sociales para justamente poder adelantarse a las tendencias que es el objetivo del pensamiento estratégico y para trabajar el tema de las estrategias podemos utilizar la matrífoga que ustedes seguramente conocen que relaciona los factores internos con los factores externos entonces de la relación entre las oportunidades y las fortalezas yo tengo que pensar estrategias para maximizar las dos porque son aspectos positivos de las oportunidades y las debilidades tengo que pensar estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades de la relación entre las amenazas y las fortalezas yo puedo pensar estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas, y de las debilidades y las amenazas, estrategias para minimizar ambas. Este es un ejemplo también de un trabajo que hice, donde acá, cuando estamos trabajando en estrategia, en la fase de la visión estratégica, ya ponemos el objetivo, que veíamos que era igualdad del desarrollo entre centro y periferia, listamos las tres oportunidades más importantes, las tres amenazas más importantes, que recuerden siempre que son externas, las tres fortalezas y las tres debilidades que son internas, entonces ya empezamos a pensar las potencialidades, es decir, cómo aprovechamos las oportunidades y las fortalezas, los desafíos, que serían estrategias para superar las debilidades que tenemos y aprovechamos las oportunidades, los riesgos, que son estrategias para superar las amenazas del contexto y aprovechar las fortalezas que tenemos, y las limitaciones, que son estrategias para neutralizar las amenazas. Bueno, y estas estrategias ya empiezan a aparecer, cuáles son las estrategias en función del objetivo que tenemos, que se traducen en potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones. Y el desarrollo de las estrategias tiene que ver con ya definir lo que llamamos en instrumento el árbol estratégico, que está compuesto por la visión, que sería el objetivo general, la meta a la que aspiro para mejorar y transformar más la ciudad, el modelo de desarrollo, cómo para alcanzar esa visión y ese modelo hay objetivos que son particulares, específicos, y hay líneas estratégicas que se concretan a través de programas y proyectos. siempre todo esto se trabaja participativamente y es lo que me permite formular el plan estratégico participativo, que es lo que ustedes debieran terminar en esta fase, en este momento del año. Y vamos a ver algunas estrategias para cómo formular un plan. Primero, podríamos decir que hay como tres partes. La primera parte es definir la visión, que sería la meta y el objetivo que quiero para la ciudad o en el caso de ustedes para el área de intervención. Esa visión tiene que ser compartida obviamente con la ciudadanía y siempre tiene un horizonte de futuro, y está sustentada en la imagen deseable para la ciudad. Y el modelo de desarrollo es una opción de ciudad o de modelo futuro deseado. Eso es lo que requiere una posición o valores o principios sobre los modelos de desarrollo, como veíamos, por ejemplo, en el urbanismo ecosistema. Definido esto, tenemos las líneas estratégicas y los objetivos particulares. Es decir, se va alcanzando con mayor precisión en determinadas temáticas o ejes estratégicos. Y después pensamos los programas y los proyectos que me permitan concretar esos objetivos particulares y esas líneas estratégicas. Y como ven, un plan, el caso este del ejemplo, terminó en 66 proyectos. En 9 programas, 6 líneas estratégicas y objetivos particulares, que cumpliéndose todo esto nos permite alcanzar la visión y el modelo. A esta parte, a la visión, el modelo, las líneas estratégicas y los objetivos particulares, le llamamos el marco estratégico de actuación. Es lo que nos define a grandes rasgos hacia dónde vamos. Y los programas y los proyectos son los que completan el plan y la estrategia. Son las acciones organizadas que nos permiten transformar la realidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, hay como un encadenamiento de lo más general a lo más específico, que son las acciones. Tiene que haber una coherencia vertical, digamos, desde el proyecto, que coinciden con los programas. Un programa abarca un conjunto de proyectos. La concreción de todos los programas y los proyectos tiene que ser coherente con ese objetivo particular y la línea estratégica. Y todo tiene que ser coherente con la visión y el modelo de desarrollo. Y también hay una coherencia horizontal. O sea, ningún proyecto se debería contradecir con otro proyecto. Y puede haber más de un proyecto o un programa que contribuya también a más de una línea estratégica. Esta es una etapa que la vamos a pasar rápido, porque no sé si vamos a llegar, pero es también una fase muy importante, que es la fase donde desarrollamos los proyectos. Y lo primero que tenemos que hacer en esta fase es identificar los proyectos estratégicos. Es decir, es probable que nosotros tengamos entre 60 a 100 proyectos estratégicos, es imposible avanzar con todos de manera pareja. Entonces hay que identificar aquellos proyectos que son realmente estratégicos, que son transformadores y que van a pasar a ser parte del plan operativo anual. Para el desarrollo de esos proyectos hay varias metodologías. Una de las más usadas, sobre todo por lo que es el financiamiento internacional, se llama marcológico. Y después, también, sobre todo para proyectos de obra pública, como son los que estamos acostumbrados a trabajar los arquitectos, hay distintos niveles de desarrollo. Desde el perfil avanzado, que es como una idea proyecto, a la prefactibilidad, la factibilidad y el proyecto ejecutivo. Y también, en esta instancia, hay que definir ya el plan de monitoreo y evaluación. Entonces, de esa cartera de proyectos, en este caso se seleccionaron, en el caso que veíamos de Chacabuco, son ocho proyectos, y surgieron de esta matriz de ponderación de proyectos. O sea, se puso cada uno de los proyectos por los ejes estratégicos, y se le puso un índice de grado de aporte a cada una de las líneas estratégicas. Donde tres era un aporte alto y uno era bajo. Entonces, bueno, así se fue sacando cuáles eran los proyectos que hacían más aportes a las distintas líneas estratégicas del plan. Este es un criterio, podría haber otros criterios, como por ejemplo, la viabilidad política, etc. La matriz marcológica, se las cuento rápido, porque no vamos a llegar a esta instancia, pero es un desarrollo, una metodología, digamos, que permite ordenar y organizar un proyecto que comienza por analizar los actores involucrados y los problemas, a través del árbol de problemas. Después se pasa al análisis de objetivo, al análisis de estrategia, y eso permite completar esta matriz, que es una matriz de doble entrada, donde en la primera columna se ponen los productos, el propósito y el fin al que contribuye el proyecto. O sea, el producto es qué es lo que se va a hacer con el presupuesto del proyecto. El propósito es para qué sirve, para qué lo hago, y el fin es al fin al que contribuye. Y acá tengo que poner las actividades que me van a permitir alcanzar estos productos. Estas actividades, en las columnas siempre, tanto los objetivos como las actividades, tienen que ser a través de indicadores verificables objetivamente, tiene que haber un medio de verificación de esos indicadores, y hay supuestos que son situaciones del contexto que tiene que cumplirse para que yo pueda cumplir con el proyecto. Entonces la lógica es, yo desarrollo las actividades y si se cumple determinados supuestos, puedo cumplir con los productos. Si cumplo los productos y se dan determinados supuestos, puedo cumplir con el propósito. Si cumplo con el propósito y se dan determinados supuestos, puedo contribuir al fin del proyecto, y lo ideal es que eso sea sustentable. A grandes rasgos, eso es el marco lógico, daría para una clase de marco lógico. Y el ciclo de proyectos para lo que es la Secretaría de Planificación Territorial de Nación, tiene un poco esta coherencia, digamos, de que hay un proceso de planificación, de ese proceso de planificación surgen los proyectos, esos proyectos se desarrollan en distintas instancias, que son prefactibilidad, factibilidad, proyecto ejecutivo, esos proyectos se traducen en obras, las obras tienen resultados, y bueno, eso se hace una evaluación de esos resultados y se retroalimenta este proceso. Rápidamente, el perfil avanzado es la idea proyecto, es como esbozar un poco un planteo general de una idea proyecto, la prefactibilidad ya es analizar distintas alternativas de solución a un problema para elegir la mejor, y la conclusión es que un proyecto lo puedo postergar, reformular, abandonar, o continuar. Ya la factibilidad es definir todos los aspectos técnicos fundamentales que tiene un proyecto, desde la memoria descriptiva, cálculo, cómputo de materiales, presupuestos, planos, etcétera, y el diseño ejecutivo es donde preparo toda la documentación para la licitación. Y esto que decíamos, siempre hay un proceso continuo de organización, de participación, de comunicación, de monitoreo y ajuste, y un proceso de aprendizaje y recomendación. Bueno, siempre hay un sistema de cómo se organiza la participación desde el ámbito más participativo como es la asamblea general, un órgano más ejecutivo que es el órgano de implementación, el equipo técnico y cómo, bueno, se pueden conformar distintas comisiones de trabajo, en este caso, en esta instancia sería por proyectos estratégicos. La participación siempre presente en distintas instancias del proceso, o sea, la participación con organizaciones sociales, como este caso, la participación de áreas de gobierno como obras públicas, las reuniones con el intendente, las reuniones con los actores sociales, con el intendente y los funcionarios de nación, los consultores, los talleres participativos de diagnóstico y de formulación de proyectos, y cómo procuramos que el proceso termine con la ciudadanía de protagonista. Vamos a ver rápidamente un caso que es el caso este que les decía de Chacabuco, para que puedan ver cómo se traduce y qué es un poco lo que ustedes tienen que ver en este proceso. Vamos a hacerlo rápido porque ya va una hora más o menos de la teórica. Pero igual les va a quedar a todos este material. Un poco el proceso que hicimos es el análisis de la situación urbana-territorial del Chacabuco, formulamos la visión estratégica, la formulación del plan, y después desarrollamos a nivel de perfil avanzado esos ocho procesos. En la primera fundamental se identificaron las problemáticas más importantes, en la segunda se identificaron los objetivos, en la tercera se desarrollaron las estrategias y en la cuarta los proyectos estratégicos. Y siempre hubo distintas instancias participativas. Esto que les decía, cómo pasamos de la situación actual a la situación objetivo y definimos las estrategias, y esto es el árbol estratégico, tiene una visión, un modelo, seis estrategias, nueve programas, 66 proyectos. Esta era la visión, que era como el objetivo más general, la imagen que teníamos de Chacabuco a 2030, que era un municipio con equidad territorial y una ciudad cabecera inclusiva, esto quería decir, sin desigualdades entre la cabecera y las localidades y sin desigualdades entre barrios, con un espacio público de caridad y movilidad sostenible, donde convivan peatones y diversos medios de transporte, gestionado con un nuevo modelo de gestión estratégica urbana que fomente la sostenibilidad urbana ambiental, la competitividad territorial y en definitiva una mejor calidad de vida para sus habitantes. definimos varios conceptos del modelo de desarrollo que para nosotros tenía que ser sostenible, igualitario, justo, el crecimiento urbano tenía que ser sostenible, la ciudad compacta, el espacio público y el paisaje urbano de calidad, la movilidad sostenible, acceso a vivienda digna y asequible, resiliencia y desarrollo bajo en emisiones y una gobernanza estratégica urbana. y esto se traducía o se lograba a través de seis estrategias, esta es la estrategia uno de equidad territorial, lograr un partido más equilibrado con buena conectividad que impulsa el desarrollo económico de las localidades, amplía las redes de infraestructura, los equipamientos y los espacios públicos entre otras dimensiones del desarrollo. Entonces, como ven, esto es lo que tienen que hacer ustedes, tenía un programa de mejora de la conectividad del partido y tenía estos proyectos, un tren o ferrobús entre localidades, el tren tenía que parar en los gins que no paraba, pavimentación de la ruta, pavimentación de otra ruta, un plan de mejoramiento de caminos rurales, después cada localidad tenía su plancito, que en algunos casos eran proyectos de desarrollo económico, en otros fundamentalmente de redes de infraestructura, que es el problema que tienen las localidades. Esta otra estrategia, ciudad inclusiva, ciudad cabecera libre de segregación y exclusión socioespacial de los barrios de la periferia, ya buscamos una igualdad de derechos y oportunidades y de acceso a la ciudad de todos los habitantes. Entonces, había un programa que se llamaba Plan de Barrios, que tenía que ver con agua potable y saneamiento para todos, distintas infraestructuras de gas, de pavimentación y alumbrado público, el tema de vivienda, regularización urbana y dominial con mejora de distintos barrios, como este barrio de la construcción, barrio de los misioneros, mejoramiento integral del asentamiento misionero 2, el barrio San Cayetano y la construcción de 272 viviendas. Otra escuela, una secundaria y una formación profesional. Esta era la estrategia de espacio público de calidad. Bueno, después la miran, yo les podría contar de qué se trata, pero no quiero hacerles perder más tiempo. Programa Plan del Berri de la Biodiversidad, un proyecto sistema de plazas y plazoletas en la periferia, lo que ven son los proyectos que fueron priorizados. Un parque lineal de Chacabujo, un parque de agrupación atlética, diseño ejecutivo de un polo deportivo, puesta en valor de la Laguna de Rocha, un plan de arbolado urbano y el programa de Plan de Espacio Público y Paisaje Urbano, puesta en valor de calles, avenidas y ramblas, puesta en valor del área centro, la puesta en valor de una subcentralidad, esto para ustedes puede ser importante ya que están trabajando en distintos barrios de la periferia de la ciudad y un corredor verde de circunvalación. Proyectos que tenían que ver con la movilidad sostenible que ordenaban un poco las distintas jerarquías y medios de movilidad en toda la ciudad, en el tránsito pesado hasta promover el tránsito en peatón, en bicicleta y en autos pero con velocidad reducida en los barrios. Los programas Plan Integral de Movilidad y Transporte, Plan de Movilidad Estudio de Factividad del Sistema de Transporte Público, Plan de Equipamiento e Infraestructura Avial Segura para los Usuarios, una red de ciclovías y bicicendas y con palación tránsito pesado. Bueno, termina en proyectos concretos de sostenibilidad ambiental, todo el tema ambiental, recursos naturales, respuesta al cambio climático fundamental en los proyectos como por ejemplo gestión integral de residuos sólidos urbanos, promoción de energía solar térmica, energía limpia, eficiencia energética, cava municipal porque en Chacabuco hay un problema con las cavas, estudios hidráulicos y el modelo de gestión que a nosotros nos interesaba porque, bueno, ¿cómo hacemos para concretar todo esto? Que no es un tema menor, entonces bueno, proponíamos distintos organismos y herramientas de gestión para que se pueda concretar desde un órgano de gestión del plan estratégico, una unidad de proyectos estratégicos, un observatorio urbano para ir monitoreando un poco todos los indicadores y una nueva normativa urbana con un horizonte de 23. Bueno, hasta acá llegamos, me apuré un poco al final para no cansarlos porque me parece que más de una hora ya es demasiado. Les propongo, hay una bibliografía que después la pueden buscar de Fernando Tauber que sintetiza de alguna manera también por el proceso metodológico de planificación estratégica que fuimos construyendo a lo largo de los años si bien esta ya tiene 2004 ya pasaron muchos años pero bueno siempre les puede servir de apoyatura y una pregunta o reflexión que les propongo es a partir de este concepto de que un proceso de planificación debe adaptarse a las necesidades locales que aprendizajes conceptuales o metodológicos rescatarían de la teórica para aplicar en un proceso de planificación estratégica en el área de intervención que tienen ustedes y si se animan proponer el ciclo metodológico que aplicarían en el área de la reflexión. Nada más les dejo acá algunos contactos por si quieren evacuar alguna duda y no sé si abrimos a algunas preguntas si hay preguntas Matías si pueden desmutearse cada quien así que si hay preguntas adelante con participación de algún docente también puede ser bueno si no hay preguntas gracias por la atención y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima